Porque lo que tengo lo quieres tener También lo que soy, tú lo quieres ser Pero debes saber que otro como yo no puedo ver Solo existe uno y se llama Richa al parecer Yeah, big shout out to my real homies Con el Akiniano no ganamos money Algunos como yo lo hacemos por hobby Am fin la que ha supuesto, no DJ con Comic Hobby 007 como James Bond They thin and I'm all, but I stay on Pregúntale a Jason, tu chica me sigue I don't know if you wanna fuck with me, nigga, but I say no Espero que entiendan lo poco contigo Porque no consigo decir todo lo que hay en mi cabeza Pienso mucho, hablo poco, pensarás que soy un loco Pero mayor es mi arteta como Altenza Yeah, piensas que soy fake, pues no soy así Siempre cojo mi camino, nigga, voy así Mira, fue inédito y tiene mérito ¿Me lo he curado? ¿No fue fácil? Esto es así, me tocan los huevos y respondo a mi manera No sé si se enteran, pero andan buscando la guerra Si entras, pues no sales fuera Yo vengo abriendo barreras, no sé si te enteras No te quedan formas, traigo mis maneras Tengo mil maneras de hacerte caer No veo nada en ti que me pueda atraer Damn, nigga, tell me what you really wanna know You rap what you can, but it's not enough I'm a limited product, the only one you hear right now You better know I'm a show, soy un espectáculo, tengo tres caras Como un triángulo, estoy en la una Ellos siguen en párvulo, notas el peso en la letra con rábulo Flow resistente, el uno inconsistente Mis palabras son como un acá Y si destaca y lo sabe mi gente Que la vida es como una tómbola Nadie escucha tus temas cuando no molas Quieren darlo como yo, pero no lo dan Ya no lo sé, sudor en logros que no logran I don't need a crown to know I'm the best I don't need a fame to go to the next I don't need your claps, nigga Cos I got my own friends from the east to the west Te gustan mis palabras, están frescas como una salada En cambio las tuyas solamente son restos, boy Te gustan mis paradas, duras son avalaras Me río de carcajarras cuando haces esto, boy Yeah, no lo puedo evitar El rap para mí es algo vital Miletas son armas cargueras con balas Atacan a capas en el hospital I tell you motherfuckers That is what is tested, right? Give me the mess with me, huh? Keep the entertainment Yeah Pomme a prueba y verás de lo que soy capaz Yeah 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 Gracias.